Con la finalidad de promover el modelo de desarrollo urbano, compacto y ordenado, promover el acceso a vivienda digna y sostenible y una adecuada gestión de riesgos, entre otros objetivos, se realizará en el World Trade Center el Foro Iberoamericano de Ciudades, en el que se ofrece un espacio de encuentro entre ciudades de México, para que empresas y profesionales contribuyan a diseñar y desarrollar infraestructuras y servicios. Esto informó en conferencia de prensa el director del Foro Iberoamericano de Ciudades, Tomás Vera. Lo que vamos a trabajar de forma muy importante es en cómo se planifican las ciudades, en cómo las ciudades pueden prever su futuro, pueden prever por dónde van a ir sus crecimientos, pueden incluso adelantarse a los crecimientos y generar suelos en lugares donde puede ir población después, e incluso con esa previsión de crecimiento y con esa previsión de generación de suelo destinada a población, a dotaciones educativas, deportivas, todo lo que necesita una ciudad, generar sus propios recursos y generar su propia financiación. Desgraciadamente el urbanismo en España, en Latinoamérica, en todos los países muchas veces se ha visto como un elemento oscurio, como un elemento de especulación, de generación de dinero que no siempre iba a los recursos más honrados, pero el urbanismo en realidad es una magnífica herramienta a disposición del ciudadano, una magnífica herramienta que le permite a la ciudad generar sus recursos. Y en ese modelo de desarrollo sustentable, en lo ambiental en primer lugar, pero en lo económico en segundo lugar, que es muy importante, en que las ciudades sean capaces de generar sus propios recursos, de generar su propio desarrollo y anticiparse y cambiar el modelo de crecimiento, no expansivo, no a base de invasiones, no a base de población que va llegando y que se va incorporando a la ciudad, sino en base de planificarlo, a generar una ciudad más compacta, más densa, menos extensiva, sino más fácil de gestionar y en generar sus propios recursos, vamos a trabajar mucho. Vamos a trabajar mucho también en todo lo que es participación, incluir a la sociedad civil, no solo la organizada, no solo la económica o sindical, sino la sociedad civil organizada en los modelos de tomar decisión de la ciudad para que al final cuando la ciudad se desarrolle y la ciudad vaya posicionándose sea también en base a la opinión de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en una ciudad que les pueda suministrar los servicios adecuados para desarrollarse socialmente y en igualdad de oportunidades con todos. El foro es un foro que va a concentrar, posiblemente, la mayor concentración de conocimiento en materia de desarrollo de ciudades que nunca se ha dado en Latinoamérica. Durante los tres días de la semana que viene, en el World Trade Center de Veracruz van a trabajar más de 100 ponentes internacionales, más de 100 expertos internacionales en materia de planificación urbana, en materia de financiación de ciudades, en materia de coordinación de servicios públicos y en todas las áreas que entendemos que tienen que desarrollarse en la ciudad. Lo que he explicado hace poco, pues agua, residuos, transporte público, seguridad, vivienda, energía y así hasta 35 temáticas diferentes que abordan todos los contenidos o todos los desarrollos que una ciudad debe generar para ofrecer oportunidades a sus ciudadanos y a sus habitantes. El foro iberoamericano de ciudades se desarrollará del 11 al 13 de marzo y tendrá la participación de destacados ponentes como el codirector internacional de la campaña de reelección de Barack Obama, el exalcalde de Bogotá y el decano del Colegio de Arquitectos, solo por mencionar algunos. El acceso a este foro será gratuito. Entre ellos, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, el alcalde que transformó Bogotá y que ha puesto a Bogotá en una situación, una dimensión diferente y posiblemente uno de los mejores urbanistas del mundo en este momento. Antonio Granero, el actual presidente de los arquitectos de España y premio europeo de urbanismo. Alberto Gallardón, exalcalde de Madrid y también el alcalde que transformó Madrid. Estamos buscando las mejores experiencias que se pueden dar hoy por hoy en el mundo. Sara Topeso, posiblemente la experta en vivienda pública más importante que hoy por hoy hay en México. En términos generales, Jess Brooks, otro especialista norteamericano en materia de vivienda. Juan Verde, asesor personal de Obama en materia de cambio climático. En términos generales, como he dicho antes, ponentes internacionales, lo mejor, muy heterogéneos, no en la misma línea sino abriendo un modelo de ciudades muy abierto y que van a permitir transmitir a las ciudades de México posiblemente el mejor conocimiento que hoy por hoy se puede dar en materia de planificación, financiación y desarrollo de ciudades. No tiene ningún costo para las ciudades y hemos invitado absolutamente a todas las ciudades. Y en este momento posiblemente no sean 350 sino que será en torno a 500 porque son prácticamente la totalidad de municipios de Veracruz más otros 350 del resto del país. De forma muy importante los municipios más grandes, pero creo que son 2.588 municipios que hay en México han sido invitados. Hay confirmadas, no es por países, hay confirmada la participación de muchas ciudades latinoamericanas. El alcalde de La Paz, por ejemplo, capital de Bolivia, el alcalde de Cuenca en Ecuador, de Río Balma en Ecuador, Tegucigalpa, hay muchas ciudades. Pero este es un foro para México. Este es un foro para México. Bueno, es el alcalde de Bogotá, de Medellín, pero es un foro para México. Muchos alcaldes vienen como ponentes o vienen a participar del foro. Pero es un foro para México, lo he dicho antes, porque al final cada país tiene su idiosincrasia administrativa y política y cuestiones que funcionan en México no funcionan en Ecuador y cuestiones que funcionan en Colombia no funcionan en Perú y pretendemos ser muy prácticos. O sea, pretendemos que las cosas que ocurran y que se cuentan sean adaptadas a México y aplicables en México. Si al final haces un foro internacional, pues eres poco práctico. Porque en Brasil, por ejemplo, cualquier empresa que quiera invertir tiene que ser brasileña y con un consejero delegado brasileño. Y por tanto, un modelo que atraiga inversión extranjera es muy difícil. En Ecuador, por ejemplo, cualquier inversión, cualquier suministro público, cualquier servicio público, tiene que tener un porcentaje como mínimo público. Por tanto, ese modelo es diferente. Perú es un país muy liberal y por tanto no te serviría todo. Entonces, queremos que el mensaje sea práctico, real, que producta consecuencias y por eso trabajamos con la ciudad. Reportó para El Calor Político TV, María Víveros.